Oye Lenita, que cuantos años tengo Y esta canción para todos los abuelitos Cuando mi abuelo cantaba, mi abuelita zapateaba Cuando mi abuelo cantaba, mi abuelita zapateaba Al ritmo de esta chilena y hasta polvo levantaba Repoleando su rebozo mientras mi abuelo cantaba Vale, que era mansita mi abuelita, ¿verdad? Al ritmo de la guitarra y a la voz de mi abuelito Al ritmo de la guitarra y a la voz de mi abuelito Mi abuela se alborotaba, me gustó, pegaba un grito Al bailar esta chilena que cantaba mi abuelito ¡Échenle, oaxaqueños! ¡Burruja! Esta chilena que cantó, se la dedico a mi abuelo Esta chilena que cantó, se la dedico a mi abuelo Porque yo me acuerdo de él, ahora que está ya en el cielo Y sepa que no lo olvido, que yo siempre lo recuerdo ¡Qué bueno que era el viejo! ¡Le gustaba tocar la guitarra! Esta chilena que cantó, es herencia de mi abuelo Esta chilena que cantó, es herencia de mi abuelo La cantamos en la tierra y él escuchando en el cielo Y el rebozo de mi abuela todavía yo lo conservo Oye abuelito, ¿te acuerdas del cuerpecito aquel? ¡Yatón, el equipo de la noche! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!